Encontramos un huequecito en la Universidad de Sevilla, en un espacio que se llama Aula de Videojuegos, que nos sirvió bastante. Es un espacio que se está utilizando ahí en Sevilla para reunir a todas las personas que están interesadas en este mundo y que son multidisciplinares. Son personas que vienen de diferentes ramas, de diferentes facultades de Sevilla, de Bellas Artes. Sabéis que el tema de los videojuegos no es solamente desarrollo, o sea, un videojuego lleva un poco de todo. Lleva parte de sonido, lleva parte de música, lleva parte de arte, 3D, un montón de disciplinas que en Aula de Videojuegos nos dimos cuenta que eran muy necesarias para que algo de calidad pudiera salir de un estudio. Ahí encontramos muchísima ayuda por parte de los mentores, de los profesores, y también hicimos un poco de grupo de gente que estaba interesada en hacer lo mismo que nosotros. Y nos dio la posibilidad de ir pensando de que el sueño que teníamos de montar un estudio era posible. Después, de formarnos, vino una parte de networking. En Sevilla se está cuidando mucho el tema del networking. Por ejemplo, un working company nos sirvió para visionar un poco lo que es el aspecto a nivel de empresa de lo que es un estudio de videojuegos. Lo necesario que es contar con gente que entienda de cómo gestionar el estudio, que es una parte muy importante si luego quieres tener salida. Porque es importante saber que si quieres montar un estudio necesitas que sea viable. O sea, que tu producto sea viable. Y para que tu producto sea viable, aparte de tener calidad, también tienes que tener gente que sepa gestionar el estudio, que sepa gestionar la gente que trabaja. Y que luego sepa también de marketing un poco, que sepa presentar tu idea, tu proyecto. Esto de hacer networking lo recomendamos mucho, a nosotros también nos sirvió. Y es una parte también importante de nuestra pequeña carrera. Tenemos un gran proyecto, como todos empezamos queriendo hacer el megajuego, el juego de nuestros sueños. Nuestro gran proyecto es Embrión. Este proyecto está pensado para... es de gran desarrollo. Nosotros queríamos crear, o sea, hacer un super horror de corte clásico de toda la vida. Pero no queríamos quedarnos en lo tradicional 100%. Queríamos innovar y la verdad es que el centro de nuestras fuerzas se centra siempre en Embrión, que es nuestro proyecto bandera. Embrión lo presentamos en una plataforma crossfunding y tuvo bastante feedback. La gente le gustó lo que es el proyecto, le gustó la idea. Hicimos una campaña de crossfunding muy difícil porque presentamos el videojuego en Verkami. Con la campaña de crossfunding más ambiciosa a nivel español pedíamos 125.000 euros. No lo logramos pasar, el corte no lo logramos pasar. Pero estábamos orgullosos de que la gente se interesara por el proyecto. Y la verdad es que nos sirvió como una especie de campaña de marketing para que nos conocieran como estudios, conocieran el proyecto y sobre todo recibir eso que es muy importante, que es las sensaciones que le da al jugador. O sea, cómo responde al jugador a la idea. Muchas veces nos obsesionamos con la idea que hemos tenido, pero no sabemos que lo que... El fin de un juego es que los jugadores jueguen y que sea interesante para los jugadores. No tiene que ser 100% interesante para nosotros. Entonces, bueno, esto la verdad es que nos sirvió como campaña y para asimilar que el juego realmente era interesante y le interesaba al público. Después de la campaña recibimos invitaciones para presentar nuestra idea, nuestra empresa, en diferentes ponencias, en diferentes ponencias, de universidades, hablar de Embrión, hablar de BrainSight, que es el grupo que creamos, es la empresa que creamos. Y nos sirvió para seguir ideando cómo podernos desmarcar un poco de lo demás, ¿no? Porque es una cosa bastante importante dentro de este sector que tiene mucha competencia. Entonces, ideamos una cosa que teníamos en mente desde hace tiempo, que es acompañar al videojuego, a Embrión, de un componente hardware. El componente hardware que presentamos es Beholder, que es un sensor de latidos y también te mide el oxígeno en sangre. O sea, ese sensor capta lo que es la ansiedad del jugador. Una cosa importante para unirlo a un juego, un survival horror, y recibir un feedback total entre la guía del videojuego y el jugador. Por ejemplo, ideamos, nosotros presentamos en Málaga, en la Game Poly, que es una ferie internacional de videojuegos que fue la primera edición este año. Presentamos el sensor con una demo técnica, se probó, y la verdad, bueno, gustó bastante. Y el sensor, por ejemplo, diferentes ejemplos que podemos mostrar en el uso del videojuego. El que más nos gustó, sobre todo, es imaginaros, voy a poner un ejemplo dentro del videojuego, que uno de los enemigos que tenemos muerde al personaje y infecta al personaje. Si nosotros tenemos el feedback de los latidos del corazón, podemos detectar si el personaje está nervioso o no. Y podemos decirle al juego, sí, que el virus se propague más rápidamente si el corazón late más. Es lo normal, ¿no? Que, bueno, que un virus, si el riego sanguíneo es más rápido, pues se propague con más rapidez. Entonces, podemos hacer que el videojuego deteste ese latido del corazón y si el jugador está más nervioso, si le late más rápido el corazón, se va a infectar antes. Es un feedback, es una manera de interaccionar con el jugador interesante, que tiene otras muchas más utilidades, así como la ansiedad, detectar la ansiedad que tiene el jugador con el oxígeno en sangre, saber si está respirando más o menos. Entre la ansiedad y el latido del corazón también se puede recibir un feedback en el juego, no solo en embrión, sino en cualquier tipo de videojuego, que es bastante, puede ser bastante importante dentro de... Creemos que puede ser bastante importante dentro de la industria del videojuego, puesto que sabríamos, entre comillas, si al jugador en el nivel que está, le está interesando, le está creando alguna reacción o no. También se puede abrir un apartado de logros si eres capaz de pasarte un nivel a unas ciertas pulsaciones, interaccionar con los enemigos de diferentes formas. Este prototipo también vamos a tener la oportunidad de presentarlo. Hoy hemos recibido también, que os lo doy un poco en primicia, más que nada, por si nos veis, se va a crear un programa aquí en España, en la primera cadena de España, o sea, perdón, aquí en España no, en España, no en Londres, y que se llama... bueno, que es un talent show, es un show como MasterChek, como los shows de estos, que presentamos nosotros la idea y hay cinco inversores que apuestan por la idea o no. Eso ya estamos dentro del programa. A mediados de este mes vamos a hacer la grabación y seguramente nos veréis presentando Beholders y también tenéis información sobre Beholders dentro de nuestra página web y de nuestro blog. Como vimos que Embryon es un proyecto de largo desarrollo y necesita bastante inversión, una de las maneras de dar viabilidad al proyecto de BrainSide y de la empresa es crear aplicaciones para móviles y tablets, esto que realmente está funcionando bastante bien. Entonces también hemos creado un grupo paralelo dentro de Embryon se llama BeSide, que se dedica a hacer aplicaciones móviles. Todo esto, que podéis pensar que ahora mismo nos dedicamos a muchas cosas, realmente lo estamos haciendo prácticamente con mucha motivación. Es casi altruista lo que es nuestro proyecto. Nosotros si se nos tiene que catalogar de alguna manera si realmente somos un estudio indie, porque financiación tenemos muy poca, prácticamente para equipos, local, y cuatro cosas más que sí tenemos algunas empresas que nos están ayudando. Pero la financiación la queremos sacar con los proyectos que nosotros realicemos y intentar autofinanciarnos antes de que entre cualquier empresa o cualquier inversor que realmente no nos quiera apoyarnos 100%. Apatatado es un juego social que saldrá a finales de septiembre de preguntas y respuestas muy parecido a triviado y apalabrado, pero bastante original porque el concepto es el de la patata caliente, ese que te va pasando el globo y explota. Entonces tú tienes que ir contestando preguntas y tienes una competición con una patata enemiga, una patata contraria, y bueno, se va a ir inflando las dos y el que explote antes, pues pierde. ¿Vale? Este no os puedo enseñar todo lo que quisiera de todos los juegos porque Embrión está en fase de preproducción, si tenemos ahora, os enseñaré algunos vídeos de cómo lo llevamos. Y apatatado queremos ya mostrar todo cómo queda porque la verdad que nos está quedando bastante bien tanto a nivel gráfico como a nivel de desarrollo y queremos mostrar la aplicación con un teaser bastante curioso que estamos terminando. ¿Vale? También, desde un principio queríamos innovar en todo lo que hacemos y una cosa importante es estar alerta de todo lo que se está moviendo en el mercado del videojuego y todo lo que está ocurriendo dentro del mercado de videojuegos. Nosotros nos hemos dado cuenta de que Oculus Rift, que es un periférico que está causando furor dentro del mundo de los videojuegos, era una gran oportunidad para conocerlo y desarrollar algunas cosas con él. Se ha producido hace poco una YAM, la VR YAM, que ha creado Oculus Rift y nosotros nos presentamos con un proyecto dentro de la YAM, pasamos todas las Milestones que tenían designadas. El proyecto se llama Perpetual. El día 13 dan los finalistas para la siguiente fase del proyecto. La verdad, nos hemos llevado 15 días currando como chinos en el proyecto y bueno, es muy original, es un videojuego que busca sensaciones dentro de Oculus Rift. y bueno, también tenéis en YouTube, en Facebook y en Twitter, tenéis cómo ha ido todo el desarrollo, los vídeos de cómo quedó el videojuego y mucha información que podéis ir viendo. Aquí queríamos presentar prácticamente eso, la idea. Quizás ahora hagamos una ronda de preguntas, tanto en inglés como en español. No sé si hay alguien que quiera preguntar. Y bueno, deciros que podéis ver todo lo que estamos haciendo a través de Facebook, de Twitter, de nuestras páginas web. La página web del videojuego Embrion es Embrion.es y la de Brineside, Brineside.es y ahí encontraréis toda la información sobre nuestro grupo. Tenemos dentro de la página web de Brineside un apartado que es para el apoyo de gente que esté empezando. Esto nosotros, como hemos recibido también bastante apoyo de otros estudios, lo que hacemos es informarles de los motores que estamos utilizando, de los tutoriales o de los mejores cursos que hay en la zona o por Internet. Y también hacemos, como tenemos nosotros un espacio allí en Sevilla, lo compartimos con gente que está haciendo otros proyectos, se van allí y hacemos una especie de co-working donde ellos trabajan en su proyecto, nosotros los nuestros y nos vamos apoyando todos mutuamente. Es la idea también de apoyo total dentro de los grupos hindi que se están formando allí en la zona de Sevilla. Ahora tendremos una ronda de preguntas. Os voy a enseñar algunos vídeos. Os dejo con la campaña de cross-funding que preparamos. Os dejo con la campaña de cross-funding que preparamos. Os dejo con la campaña de cross- moim en ser a propósito que preparamos�os que atrapamos. Bienvenido al mundo de Embryon. Este es el primer videojuego de gran desarrollo que se financia por crowdfunding en España. Eran más que unos estudiantes, más que unos aficionados al videojuego, sino unos emprendedores de potencia y unos creadores. Eso se veía desde el primer momento. Además de tres conocimientos, pero después son personas con asesoras. No tengo palabras para describir lo que siento por Embryon y por el grupo. Embryon es un survival horror en el que nos metemos en la piel de Hans Sturck, un minero espacial a bordo de una nave recolectora de materias primas. La Providence. Durante un trayecto, la nave sufre un accidente al impactar contra un asteroide, lo cual obliga a Hans a buscar la estación científica más cercana para poder repararla. Cuando finalmente penetran en la estación Saliut 13, un complejo que no aparece en los mapas comienza la pesadilla. Conseguir que la presentación en el jugador sea un auténtico par. Ese terror psicológico de saber que solamente depende de tu inteligencia o de tu capacidad para poder afrontar, digamos, retos, creo que es algo muy significativo en este proyecto. Que tengas miedo total. O sea, el enemigo, cuando te va a acechar, cuando te va a atacar, te vas a sentir descomvisto de cualquier arma. O sea, tienes que utilizar mucho la inteligencia y el entorno para poder escapar. Pero embrión también ahonda en los factores psicológicos. Hans era un niño huérfano y solitario que ahora pasa aislado largas temporadas en el espacio. Su única compañía es la mente biónica Eva, a quien otorga cualidades humanas y por la cual siente un fuerte apego. Existe una relación malsana y compleja entre Hans y la máquina. El proyecto embrión avanza día a día con el trabajo de los desarrolladores de la tecnología. Brainsight, un equipo nacido del aula de videojuegos de la Universidad de Sevilla. Pero no podemos hacer esto solo. Hemos trabajado mucho en la preproducción, pero para el desarrollo completo del videojuego es fundamental vuestro apoyo. Ahora está en tus manos colaborar con nuestra causa. Y si conseguimos nuestra meta, estaremos abriendo la puerta a que las pequeñas desarrolladoras de España den el gran paso. Muchas gracias por tu colaboración. Te invitamos a que eches un vistazo a nuestras recompensas. Y nos vemos en el primero. Este es el video que utilizamos para la campaña. Y ahora os voy a enseñar el último proyecto que hicimos. Y os explico un poquito de qué iba. Con Perpetual. Nosotros creamos todos los videojuegos con Unity. No sé si conocéis... Vamos, es el motor de videojuego ahora mismo más puntero. Y lo utilizamos por la versatilidad que tiene dentro de que podemos exportar cualquier idea a cualquiera de las plataformas. Con Perpetual lo que quisimos en la Oculus es dar una sensación de que navega dentro de una nave que es totalmente redonda. Que tiene visión, o sea, que tiene cristales por todos lados. Y ahondamos en el factor meteorológico. Tiene día y noche, intercambios entre día y noche. Y diferentes... O sea, hay rayos, hay tormentas con tifones, con tornados dentro del agua. Y lo que queríamos es buscar un poquito la sensación del jugador. Lo que son las mecánicas. Está muy curiosa porque es una especie de San Bosco. Y bueno, la verdad es que nos quedó bastante bien. Os invito a que veáis también los videos dentro del canal que tenemos en YouTube. Y a ver si tenemos suerte y podemos quedar dentro de los finalistas. Es una manera que tenemos también de promocionarnos, de promocionar nuestras ideas y de ir marcando contenido. Para que cuando tengamos que definirnos a cualquier inversor o a cualquier persona que esté interesada en nuestro proyecto, siempre tener este material es de mucha ayuda. Presenta tu proyecto, presenta tu idea en todos los sitios, en todos los foros. Donde tener la oportunidad para nosotros ha sido primero la motivación para seguir hacia adelante y luego también nos ayuda a la hora de presentar el proyecto a cualquier parte. Y bueno, os dejamos entonces, si tenéis alguna pregunta, sobre el videojuego, sobre Brainside o de cualquier tipo que podamos ayudaros. Hola, en el estudio, ¿cuántos programadores, artistas sois? ¿Cómo estáis repartiendo? Bueno, en el estudio, actualmente somos aproximadamente unas 15 personas, ¿vale? Las que trabajamos y colaboramos dentro de todos los proyectos que tiene Brainside. Hay un apartado, tenemos dentro de lo que es la empresa, dos géneros informáticos, pero se acercan más gente a trabajar con nosotros y el que quiere colaborar dentro del proyecto. Para nosotros eso es muy importante y actualmente eso. Tenemos aproximadamente unas 5 personas trabajando en temas de desarrollo. Luego tenemos modeladores 3D, tenemos gente de arte. Todo el arte que veis en Embrión, por ejemplo, es de Ricardo Padiernes, que es licenciado en Bellas Artes, pero tenemos, de Bellas Artes tenemos quizás en el tema artístico es donde tengamos el estudio más completo. Tema artístico y diseño 3D, que es uno de los apartados también muy importantes a nivel visual. Contamos con también artistas a nivel de música y sonido. Javier Suamer, que es un especialista en el apartado de sonido, también trabaja con nosotros y es muy importante porque el tema del sonido y de la música, sobre todo en Embrión, le queremos dar mucho énfasis. No podemos, como estudio indie, competir con grandes empresas que tienen, yo no sé cuántos artistas, a nivel 3D, por ejemplo, pero sí tenemos a gente muy buena en sonido y en música que le puede dar mucho valor añadido al producto que queremos rematar. Normalmente eso, somos 15 personas, pero invitamos siempre en todas nuestras charlas a gente que se acerque al estudio y si quiere aprender con nosotros que se una al proyecto. Otra pregunta, ¿os habéis propuesto más adelante lanzar una campaña en Kickstarter? Sí, de hecho es nuestra meta, entre comillas. Si no logramos financiación antes, lo de Verkami era más una especie de marketing que queríamos buscar porque sabíamos que en España era muy complicado. Y sí, Vista Arte IndieGoGo son nuestras... Íbamos a presentarnos a una plataforma que se abrió que era de crowdfunding a nivel de inversión, que se llamaba Zunderi. Y la llevaba Gamersgate y Amazon. Pero al final falló, se cayó la plataforma, teníamos todo preparado y no logramos al final... Vamos, no se logró abrir lo que es la plataforma. Pero nuestro paso va a ser de Quillestarte. Si no logramos aquí en España financiación para el proyecto, nos lanzaremos en Quillestarte. Y bueno, con la experiencia que hemos obtenido con Verkami, yo creo que esta vez sí estamos muy preparados. No queríamos utilizar ese recurso hasta encontrarnos preparados para afrontarlo bien, con fuerza, porque entre otras cosas queremos cuidar bastante ese aspecto de imagen de no salir derrotados de una guerra tan importante como es la de un crowdfunding. O sea que sí, que lo tenemos pensado. ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Ninguna? Pues nada, daros muchas gracias por haber asistido a esta charla porque sé que hay muchísimo contenido aquí dentro de la Campus Party. Y bueno, si tenéis cualquier otra duda o surgen cuestiones, pues podéis entrar en nuestra web. Y bueno, nosotros estamos siempre encantados de responder todas las dudas e incluso de ayudar a gente que esté buscando abrirse un hueco en el aspecto a nivel indie o a nivel de estudio dentro de aquí de España. ¿Vale? Muchas gracias por la asistencia. Gracias. Gracias.